Hola a todos, saludandolos. Llegó un grupo aquí a la casa. ¿Cómo se llama el grupo güey que llegó? Llegó un grupo que llegó aquí. Vamos a ver qué grupo es. No sé qué es lo que quieren, pero vamos a saludarlos, vamos a recibirlos. A ver quiénes, si quieren vete pa' qué. Trenas, tal. Venga, hasta los instrumentos ahí. A ver, a ver, a ver. ¿A poco traen hasta los instrumentos, Premo? No, pues a ver. ¿Que quieren jugar fútbol también? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama el grupo? A prueba. La prueba. A prueba, a prueba. A prueba de todo. Pues lo ponemos a prueba ahorita. Vamos a ver si apruebas o no apruebas. Trae la tuba ahí. ¿Es de requinto? De requinto y de acordeal también, de usar. Sí, Simón. ¿Los puedo poner a prueba o no? Sí, sin problema. Estamos en una entrevista aquí en la Z de la... Ok. De Friendly. Pásenle, pásenle. Vamos a darle, chancita, va a salir aquí el... Muchachos. ¿Pasamos para allá o qué? Véganse a Jalisco. ¿Vienes a Jalisco? Manzanillo, Colima. Ah, ¿de México? Sí, Simón. Ah, ¿no está? Simón, traemos... ¿Miren las placas que traen? ¿Traen permiso de México? Ah, Simón. No podemos grabar las placas ahí, ¿no? Sí, sí. Mira, ven. ¿A poco si traen placas de México? Sí, sí, bien. Ahí está. La troca... La troca tiene placas de Jalisco, pero somos de Manzanillo, Colima, viejo. No, qué chido. Camotlán, de Miraflores, Manzanillo, Colima. Qué chido. Vamos a ponerse a prueba que se mete en una rulita. ¿Te metan a troca o ahí la dejen? Eh, mi hijo, que si no se troba ahí, ahí está bien. A ver, ¿sí? Oye, no, 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 no. Así toca el pecho. Tóquese, ¿ah? No, puede ser bueno. A ver, aquí, a ver. Copa, pongo el piquito. ¿Qué sabes todo? Pues, traemos todo un poquito. Échate la de noces, eso es eso. ¿What? Échate la de chicalapa, pues, para que veas. Ay, cabrón. ¿No sabe la chicalapa? No, no, no. ¿Y la chiquita manca? Y se llaman a prueba, ¿eh? Grupo a prueba, sí. No te creas, mejor son mis hijos a ustedes, ¿no? ¿Es una que te sale en la historia de chicalapa? ¿No? Pues, échate la de chicalapa, para que la gente pueda lo de ahí. Hazte un poquito más patrecito que se vean aquí. Lota la trapa, lota la trapa. ¿Qué le dices? Suspiros, muchachos, vamos a echarle un cover. Vamos. ¿Qué le dices? 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 para que escuche la voz un poquito, va para atrás ahora comprendo que el amor es algo muy siento mariposas aquear el grito dentro del pecho la traigo mi amor vives en el centro de mi corazón todas las noches sueño contigo cuando te veo las dos suspiros suspiros que se van a ser con este amor y no es el que amamos ¿sabes? venga a acogilar a la muchacha que está en este venga a acogilar a la muchacha que está en este Si tú estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Tú eres la bella de mi Alguien que te verás Sé que no vivo Soy una alema en mi Te voy a cumplir Porque el amor es algo De mi Esto va a bailar Dejame ir a la muchacha que viene La voy a sacar a bailar Vente Todas las noches Solo contigo Cuando te veo Y lanzo suspiros Dejame ir a los espinos Que Se van a hacer Para que este amor Y no bendiga Dios Para que este amor Y no bendiga Dios Opa, sáquese en el sax Si toca bien este la cuestión A pesar de que es de teclas Dale Yo tocaba de teclas Cuando iba empezando Y la manobona Y todo Que tienes que abrir ahí No Es un problema De donde me era bien De Mazonillo y Colima Somos de un pueblo Que se llama Atamotlán Pero vienen ahorita Ahorita venimos Estamos aquí en En Baizelia En Baizelia En Baizelia ¿Tocaron ahí? Este no Ahorita andamos A cuenta que es Nuestro punto Y nos vamos a Dependiendo de la promoción O la Ahí están quedando Tenemos 20 días ¿Entonces vinieron a echar promoción? Simón Simón Y ya es que Ya los conocían de la radio Simón Ah, ya los conocían aquí de voladera A prueba A prueba A ver cómo tocas ahí Listo Neck A ver No tocas ni nada Pero ponte la cadena Acá Paro Aquí Y ahí Que toque una porquita La verdad La verdad Há Ahí En En ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!